En estos días, ya hace más o menos dos semanas, se han empezado a producir casos de gripe, gripe común, rastreados comunes, y como vemos en las noticias, en el resto del país también se han producido muchos casos de gripe A, tanto así que ya se contabilizan 6 muertos en todo el país. Esto se ha producido por la aparición de los casos mucho antes de lo previsto habitualmente y con mayor intensidad. Uno siempre prevé, desde la infectología se prevé, que el pico de las enfermedades estas de víctima respiratoria, esta virosis, se presente alrededor del fin de junio, pero evidentemente se han adelantado. Estamos trabajando día a día en el consultorio, viendo estos casos de estas respiratorias, alertando a los pacientes sobre la actitud a tomar, la higiene de las manos, el aislamiento del paciente enfermo, consultar al médico, por supuesto, para tener las últimas indicaciones. Bueno, tenemos sí un problema de comunicación, porque recién ahora se ha establecido que hubo dos casos en Pirán, a nivel municipal me refiero, que están internados. No tenemos tampoco los estudios de virología que se deben hacer para ver si es realmente la gripe A. Uno sospecha por la clínica, pero tiene que confirmarlo por el laboratorio. Una cosa importante de decir es que en otras oportunidades, años atrás, nosotros hacíamos vacunaciones en los lugares de concentración de gente, las fábricas, los colegios, los talleres. Acá en Vidal se hacía en la fábrica de Liebres, el matadero de Liebres, hacíamos en Agropor, hacíamos en los talleres donde hay gente, donde hay gente, en el matadero municipal. Eso lo que lograba era bloquear los casos posibles de enfermedad, dar inmunidad a gente que está entre mucha gente. Bueno, ir previendo en esas ocasiones la aparición de estas enfermedades. En este año no se ha hecho, yo trabajo también en Agropor, actualmente me habían pedido para hacer la vacunación en el lugar, pero no ha habido respuesta al respecto, no ha habido, evidentemente no tienen tampoco mucha dosis de vacunas. Ayer, hablando con un farmacéutico acá de la zona, me decía que de PAMI le mandaron 160 vacunas. Ayer tal vez terminó, están esperando que lo renueven, pero no había llegado. Lo mismo que de IOMA, la indicación de vacunar, bueno, vemos que hay una especie de abandono desde el oficialismo, desde la salud pública, tanto provincial como municipal, en estas cuestiones que son muy importantes. Nosotros podemos hacer, como se dice, un censo en salud que me parece muy bien, es una cosa útil, queremos ver los resultados también, pero el día a día esta prevención que se debería haber hecho hace un mes atrás, no se han hecho vacunaciones en centros donde se congrega gente para evitar la cadena de contagios. Bueno, estamos esperando, estamos sufriendo ya una oleada de casos de gripe, algunos muy susceptivos a ser gripe A y esperamos para fin de mes de junio, el pico de esta enfermedad, esperemos que podamos hacer una vacunación un poco más masiva ahora, en estos días, para poder llegar con inmunidad a mediados de junio. Entre todos los casos que vos has tenido en tu consultorio, ¿alguna tiene, o sea, alguna preocupa más que otra? Tenemos entendido que los síntomas de la gripe A son muchísimo más fuertes que la gripe. Sí, son más fuertes, tienen mayor afectación del estado general, sexualidades muy intensas, mucho descaimiento, tos seca, generalmente no productiva, no con muco. Bueno, estas son las características y la duración, la duración que en general es mucho más larga. Nosotros teníamos en otras ocasiones medicamentos, mucha cantidad de medicamentos a distribución porque es una enfermedad viral y se utiliza un antiviral para esto. No contamos, por lo menos, desde lo que yo veo en el hospital, no hay en los consultorios medicamentos para tratar esta enfermedad. Seguramente están guardados en algún lugar o en la guardia o en la farmacia del hospital. Yo no los he visto, esperemos que se vea a conocer la presencia de este medicamento para poder utilizarlo en los casos sospechosos, por lo menos, de presentar bien real. ¿Cómo ves el tema del hospital? Es ahí el tema de la vacuna. ¿Cómo están de dosis o si tenés información de eso, ya que no hemos tenido una respuesta oficial? En general, cuando uno como médico manda a vacunar a alguien fuera de los esquemas normales de vacunación establecidos, he tenido una respuesta buena, por lo menos hasta el momento se ha vacunado a la gente que se ha tenido la vacunación porque alguno es asmático o porque tiene una protección arterial. Sé que a la demanda espontánea no se está asistiendo. No se vacuna la gente que va con dos o tres chicos de las edades marcadas, como en otras ocasiones se ha hecho para bloquear los focos de posible contagio. Pero bueno, eso dependerá. No tengo idea tampoco de la cantidad de vacunas que ha mandado la región sanitaria, cuánta gente se ha vacunado, qué dosis de vacuna queda en el hospital, pero de todos modos, todo lo que se vacune, lo mejor es. Nosotros tuvimos hecho en otras ocasiones vacunaciones masivas, salteándonos las indicaciones de edades para cubrir a la mayor cantidad de gente posible. Aún así, en algunos años nos han sobrado, así que esperemos que en esta ocasión sea igual, que se pueda lograr una vacunación masiva para cortar la transmisión de la enfermedad y bueno, proteger a los más débiles que siempre son los chicos y la gente de mayor edad. Para informarle a la gente, Jorge, ¿hasta cuándo es la época de vacunación? Teniendo en cuenta que hay mucha gente que se está enterando de estos dos casos en Tirán y de esta gripe que hay por aquí. Sí, normalmente se vacuna hasta mediados, fines de agosto. ¿Por qué? Porque ahí empieza a decaer la cantidad de casos, normalmente por estadística se sabe que empieza a decaer la cantidad de casos y si uno vacuna en agosto, para tener a mitad o el fin de septiembre inmunidad, capaz que ya no sirve para mucho porque la circulación del virus ha vencuado, ¿no? Pero por lo menos hasta fines de agosto se sube, va a tener.